El comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Saldívar, expuso que ante el proceso electoral actual estamos en una de las batallas más importantes a nivel nacional para defender el acceso a la información que hoy por hoy es una garantía y un derecho fundamental. Durante la presentación del libro Los órganos garantes de transparencia, que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el comisionado dijo no compartir la propuesta contenida en esa obra, en el sentido de que sean los poderes legislativos, federal y locales los responsables de proponer y elegir a los integrantes de los órganos garantes de la transparencia. Respecto al tema de la autonomía constitucional de los órganos garantes, Ángel Trinidad señaló que esta es importante pero no definitiva. Se trata más bien de que dichos institutos estén convencidos de que su mandato es hacer más transparente la administración pública. En la presentación del libro participaron además de su autor Óscar Guerrafort, el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Miguel Ángel Castillo Martínez, el secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayón, y la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Isa Luna Pla.